Hola, yo soy Ana Calle, estamos acá, hoy es miércoles de Biplancha. Se reúne toda la gente de Medellín y es una fiesta que ya lleva más o menos cuatro años y ha sido un éxito total, nos gusta porque vienen niñas lindas, porque el ambiente es delicioso y se siente como que parte la semana en dos, como que un miércoles empieza a ser como un fin de semana. Bueno y a todos los usuarios de Plan B Medellín, los invito para que vengan todos los miércoles a Biplancha, no falten porque se van a arrepentir, es una fiesta muy 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 buena. Melody Melody lleva alrededor de siete años y medio funcionando, empezamos como con el concepto Launch en Medellín y a raíz de que digamos se ha degradado un poquito el concepto en general, pues ahora ya no es Melody Launch, sino Melody simplemente. Nos enfocamos básicamente en el servicio de coctelería, pues como con un enfoque muy específico en los martinis. Tenemos una carta de martinis bastante extensa, una carta de entradas muy generosa. Invitamos pues obviamente a toda la gente de Plan B para que vengan y nos visiten, con mucho gusto los vamos a atender. Música Música Estamos ubicados en el Parque Lleras, en la Carrera Calle 9, número 3809, este es un lugar muy acogedor, la mejor esquina del Parque Lleras, ofrecemos comida parrilla argentina, sushi y también comida peruana, tenemos una gran variedad tanto de platos internacionales como nacionales. Invito a todos los usuarios a que nos vengan, conozcan este lugar, vengan y nos visiten y se van a llevar una gran sorpresa, que es un negocio espectacular, una muy buena atención y una excelente comida. Música 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 Música